Hola, hola amigos y amiguitas, ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Hoy les comparto dos ideitas para su cocina, espero que les guste y comenzamos. Voy a empezar, voy a pintar las cucharas un poquito, eso es opcional, si no la quieres pintar, pues no la pintas, pero yo le voy a dar una pasadita. Con esta pintura, yo le quiero dar una pasadita así, no tanto, pero un poquito, ok, la vamos a dejar secar, ya que las tenemos pintadas, no, no la pinté mucho, lo que quería que pintara un poco más era la parte de abajo, y lo único que voy a hacer es algo bien súper sencillo, vamos a poner, esta de este lado, y de esta de este lado, y en la tienda de 99 centavos me compré estos sujetadores por un dólar, pero también en la Dollar Tree los venden. Y lo único que voy a hacer es sujetar la canastita de los hoyitos que tiene, de esta parte de abajo. Y se los voy a tratar de meter por el mismo hoyito de la cuchara. Y se los voy a aprieto, así tiene que quedar amarrada, y ya nada más le cortamos aquí. Si, si quieren le puedo amarrar aquí también, aquí de este lado, pero yo no le voy a sujetar aquí, le voy a dejar así. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Amarramos. Y así nos quedaría. Y ahora lo que vamos a hacer es algo bien súper sencillo, le vamos a poner esta aquí arriba. Yo se la voy a poner así, atrancando de el palito aquí. Y así lo vamos a poner. Y del hoyito de la cuchara, yo la voy a amarrar. Es como si le metes aquí. Y se lo voy a meter por aquí. Para que se quede amarrado así. Ok. Bien, ya se lo metí por el hoyo de la cuchara. Y ahora ya nada más se lo voy a amarrar. Por la parte de adentro, para que me quede esto por la parte de acá. Y apretamos. Y así. Y vamos a hacer lo mismo de este lado. Ahorita le aprieto acá, pero primero para que me entre este. O sea, tengo que meter el este y luego pasárselo por el hoyito y se lo volvemos a acomodar. Acá por la parte de arriba y acomodamos así. Y así nos queda. Y ya nada más le vamos a cortar lo de adentro. En la tienda de 99 centavos me compré esta cerquita. Miren estos tulipanes. Me costó 1.49. Y lo que yo quiero hacer es... Quiero cortar una flor. Aquí está. Y quiero cortar... Esta roja. Ok. Y así. Por eso yo no le sujeté esta parte, porque quería que me quedara un poquito espacioso aquí, poquito. Porque yo se la quiero poner aquí. Y con esa se la voy a amarrar de aquí. Para que quede así bien. Apretado. Y ahora sí le voy a amarrar y le voy a voltear el... Este piquito que me quede del otro lado. De acá. Y lo voy a subir hasta arriba. Más para acá, para arriba. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Así. Y así nos quedan nuestras canastitas, ¿ven? Díganme qué les pareció. Para nuestra segunda idea voy a usar esta cajita que había comprado en la tienda de... De la segundita, miren. Por 3.49. Y ya la terminé de pintar. Adentro no le puse mucho, porque creo que no es tan necesario para lo que yo la necesito. Y ahora la vamos a dejar que seque. Y mientras se seca, me había comprado esta tacita, miren. Está chiquita, no sé si estas la ven grande, pero se me hizo bien curiosita. En la tienda de la segundita me costó 99 centavos. Y yo la quiero pintar. Ya saben que yo todo luego ando pintando. Y la quiero pintar así bien rapidito. Mientras se seca la cajita, voy a pintar mi tacita. Nuestra cajita ya está seca. Ahora yo le quiero hacer unas... Un poquito de como raspadito aquí. Así ven. Así. Y ahora voy a poner un poquito de pintura por aquí. Y voy a pintar un poquito de mi taza. Y le voy a pintar un poquito... Por aquí, por las orillas. Le voy a hacer lo mismo como por aquí, por esta parte. Ya que la pintamos... Todo. Le voy a hacer como unas raspaditas por aquí, nomás, para que no esté bien blanco. Y así nos esperamos que seque un poquito. Y ahora sí le vamos a pegar... Esto a la cajita. Y ya secó nuestra tazita. Ya secó nuestra tazita. Y ahora sí le voy a, Lo voy a poner aún así. Y lo voy a... poner esta ramita. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ahora le voy a poner una macetita aquí arriba, pero también le podemos poner más frutas aquí adentro, pero yo le quiero poner esta macetita verde aquí adentro. Y ya está. Y este fue el resultado mis chicas bellas, muchas gracias por su apoyo, espero que me regalen un dedito arriba, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, cuídenseme mucho, que Dios las bendiga y nos vemos luego. Bye.